Vamos al partido Maratón contra el conjunto de la Alianza y es el jugador Marco Flores dentro del área, viene el cañonazo, tira gol Gol, 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 gol del Maratón Marco Flores manda el balón hacia el fondo de la red, Maratón tiene uno, Alianza tiene cero Sigue presionando el conjunto Esmeralda, el balón en el área, la zona defensiva que no logra despejar Julio César, el Rambo de León se da la vuelta, tira, gol Gol, 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 gol del Maratón Julio César, el Rambo de León coloca el segundo tanto a favor del conjunto Maratón de Veteranos Y va por más el conjunto Esmeralda, el balón por el sector de la banda izquierda Julio César, el Rambo de León dentro del área, se quita una marca, va por la segunda, se quita el guardameta, saca de manda, tira, gol Gol Gol, 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 gol del Maratón Julio César El Rambo de León come en sus mejores tiempos, se quitó la marca, con toda la finalidad, con toda la tranquilidad y la fineza que tiene Julio César Envíe ese balón hacia el fondo de la red, Maratón tiene tres, Alianza tiene cero El equipo Maratón sigue buscando más goles Atención, aquí está Víctor Larratayuca, saca cañonazo, tira, gol 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 Gol, 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 gol del Maratón Víctor Yuca, mande ese balón hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo de la red Maratón tiene cuatro, Maratón tiene cuatro, Alianza tiene cero Podría llegar el quinto tanto del partido, Wilfredo Barahona, el externo 44 Va a sacar remate, el remate que viene, tira, gol Gol Gol, 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 gol del Maratón, Wilfredo Barahona Con ese remate a ras de piso, coloca el quinto tanto del partido Maratón Veterano 5, Alianza cero